Es mi sección favorita del mundo mundial, ¿eh? ¡Odio! Aparte con este chef, ¿qué les digo? ¡Bienvenido, chef querido! Oye, además está estrenando, ya no me diremos dónde, en nuestras redes sociales, ¿ok? Está estrenando espacio para ir a comer todo lo que él prepara delicioso. Yo digo que de ir quiénes iríamos y cuándo. Va, no sabemos. Felicidades, chef. ¿Qué vamos a preparar esta mañana? Vamos a hacer una receta súper padre, como siempre me gusta dar muchos tips. Es una receta sencilla, pero súper rica. Voy a hacer una versión que he aprendido a lo largo de los años. Es un fideo seco con camarones y chorizo, ¿ok? ¡Amo el fideo seco! Está súper fácil. Vamos a empezar aquí. Tenemos dos sartenes calientes. ¿Por qué tenemos dos sartenes? Porque en uno hay que empezar la fritura un poquito del chorizo, ¿vale? El chorizo tiene bastante grasita, el sartén está bien caliente. Me da miedo decir esto, porque está Poncho ahí, me va a alburear, pero me fascina el chorizo. A mí también me encanta. Me gusta mucho y esto es para ponerle súper bueno, ¿vale? A mí también me gusta. ¡Qué bien! Bueno, vamos a poner un poquito de... Ayudar con un poquito de grasa. ¿Por qué? Porque también hay que ir friando la cebolla que ya tengo aquí cortada, para que mi pavo no te vaya soliendo a cebolla por todo el coro. Oye, luego mi novio me va a cortar, porque odia la cebolla. Y me encanta. Mira, fíjense por allá. Y acá, por el otro lado, mira, tienes ya aquí una espatulita que aguanta temperatura. Perfecto, papi. Vamos a freír un poco el fideo. ¿Para qué freímos un poco el fideo? Para que no se nos pase, para que dore un poco y que tenga sabor. Ok, me parece muy bien. Perfecto, me encanta. Y como el fideo después va a chupar un poco la grasa, hay que escoger un aceite de buena calidad. Yo en este caso voy a usar uno de cártamo, fíjate. Maravilloso, me encanta. Vamos a poner aquí el fideo. Y tú lo vas a mover sin miedo, mi niño, sin miedo. Oye, ¿no le pasa como la pasta que se aguada, si lo mueves mucho y demás? Sí, se te puede pasar muy fácil, pero por eso siempre yo lo digo, ¿no? Estamos aquí listos viendo... Ve, ahí va a agarrar. Qué bonito. Velo moviendo, velo moviendo. Y acá... Muévelo, Jan, muévelo. Aquí estoy moviéndolo con todo, ¿eh? Y aquí... Ve cómo agarra este colorcito. Aquí, cámara. Vean, la grasita, el color, la cebolla. Y ponemos un poco de ajo también. ¿Sale? Venga, papi. Lo que está haciendo Jan es muy importante. Fíjense muy bien cómo el fideo va agarrando otra textura, otra personalidad, otro color. El colorcito, claro. Y tiene que agarrarlo parejo, porque si dejas que se hagan las montañitas, no agarra parejo. Ahora, cuando fríen pasta es igual que con un fruto seco. No se confíen. Un poquito antes de que crean que está listo, hay que sacarlo. Ahora, me vas a decir, Millán, oye, lo vamos a escurrir, no. Acuérdate que usamos grasa buena. Este es el punto donde debe estar. Pau, ¿qué voy a hacer? Tenemos frito cebolla, jitomate, chorizo, un poquito de caldo. Y nos vemos con la pasta, ¿va? A lo que huele esto, ¿eh? Qué barbaridad. ¡Qué cosa! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Ve! ¡Qué rico! Ahora, ¿cuál es el indicador? Acuérdense que dijimos que es un fideo seco, ¿vale? Aquí lo que tenemos que hacer es dejar que vaya cociendo y que vaya secando. Ahora, tenemos unos camaroncitos por acá. Me vas a decir, oye, el camarón lo limpias. Sí, te voy a explicar una manera rápido de hacerlo. Sí, porque cuesta mucho trabajo. O como se queda la rayita esta línea. Fíjate, aquí lo agarras, el camarón, ¿sale? Y en la tercera línea metes un poquito un palillo y si es que lo tuviera, lo sacas de esta manera. ¡Ándale! Para que no lo tengas que abrir todo. Otra vez. Oye, ¿puedo intentar? Se puede comer, sí. Pero no te da cosilla. Aquí en el tercero metes y jalas y te traes la trepita. ¿Ustedes creen que lo pueda lograr? Sí. Yo he aprendido muchas cosas en cocina delirantes. A ver. Uno, dos, tres. Tres. Le metes y le jalas y... ¡Ándale! ¡Oye, Paulina! ¡Me salió! Venga, muy bien. A ver, muñeco, ¿me ayudas a rayar quesito, por favor? Claro que sí, papi. Bueno, fíjense muy bien. El camarón se cuece muy rápido. Lo echamos así. Se sorprenderían de saber que un camarón así se cuece en dos minutillos y la pasta ya no le falta mucho más. Nosotros acá tenemos... Mira, Pau, ya eres una experta. Ya nada más lo que he logrado aquí en Sala del Sol. Ya no está rayando un poquito de queso y tenemos epazote. Epazote le va a perfumar súper bien. Miren esto, cámara, acá. ¡Wow! Ve esto, mi Pau. ¡Qué locura! Oye, y el chorizo ya desprende el aroma, el sabor, el color. Fíjate. Y acá ya tenemos uno hecho que vamos a emplatar. Vean el camarón, vean el fideo, vean este humito. No, no, nos vamos aquí al centro. ¿Cómo vas con mi queso, mi niño? Delicioso. Ahí estás comiendo, Jan. Ay, no, qué barbaridad. Pero mía, ¿me vas a poner crema al gusto, mi Pau, por favor? Ay, qué rico. Jan, y tú queso al gusto. Yo quiero terminar con un toquecito picante, la verdad. Como de chef, como de chef. Toquecito de chef, toquecito picante. Este es fantástico. Fantástico. No me vas a decir que no lo vas a probar porque yo estoy salivando. Mucho en mi casa. Venga, pues a probar, familia. Ay, pues me da pena no compartirles, pero bueno, lo disfruto por ustedes. Y hacerlo en casa, esa es la tarea, ¿no? Gracias, papito. Camarón, pelado, tú quieres. Camarón, pelado, te doy. Camarón, pelado, prefieres. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Uuh!